¡Me voy! ¡Perú! ¡Chao, Bacu! Cuando ya llegas a la embajada para coger el vuelo humanitario después de casi tres meses ¡Miren! ¡Miren el escudo! ¡Te amo, Perú! ¡Margara! ¡Hola! ¿Cómo están? Margarita, Perú, a toda la gente que me ha ayudado muchas gracias, pero bueno ya por fin, ya estoy aquí en la embajada, para esperar la hora para poder partir para Turquía para coger el vuelo humanitario después de casi tres meses que me inscribí desde el 12 de marzo que me inscribí en el consulado peruano para el vuelo humanitario, pues por fin se dio y nada, vamos con todo y espero que mis demás compatriotas los demás peoranos que están en el mundo también puedan regresar a casa y puedan adquirir ese cupo en las embajadas para el vuelo humanitario si se puede gente, si lo van a lograr y van a volver a casa así como yo también voy a volver a casa ¡Te amo! ¡Lo mejor! ¡Arriba Perú y saldremos adelante! ¡Quédate en casa! ¡Woo!